El camino al título de la Liga Día ha comenzado con cuatro ajustados encuentros en los que Perfumerías Avenida, Esparcity Leaf Girona y Cadillaceu defendieron con éxito su territorio y están un paso más cerca de conseguir su billeta a semifinales. Tan solo Valencia Basket pudo vencer a domicilio colocando en su casillero el primer punto de la serie. El campeón Perfumerías Avenida se impuso a Manfilter que consiguió mandar durante los primeros minutos del encuentro. Con el mismo guión arrancó el RPK Araski. Las vascas lograron hacer frente al Esparcity Leaf Girona hasta los últimos compases donde fueron claves Laia Palau dirigiendo y Gabriel Williams anotando. En Twitter pudimos seguir el partido del Cadillaceu y el IDK Guipuzcoa con una espectacular Andrea Vilaró, MVP de la jornada, al alcanzar un 37 de valoración. El único equipo que logró imponerse a domicilio fue el debutante, el Valencia Basket, que inició con fuerza su paso por los play-off. Este domingo llegan los segundos asaltos y podríamos tener ya los primeros equipos en alcanzar las semifinales.